Así como ahora esperar, hoy vamos a examinar otra plataforma llamada Bitcoin Additional. Bitcoin Additional es una moneda P2P descentralizada, ofrece múltiples beneficios para sus usuarios. Gracias al programa de Nudo Maestro y algoritmo Post Proof of Stake, al usuario Bitcoin Adicional proporciona la mejor protección para los datos de los usuarios y los cambios en los mecanismos de gestión de la comunidad. Cada miembro de la Bitcoin Adicional puede ser recompensado sosteniendo a las monedas en sus billeteras. Mientras ayuda a proteger la red y mantenga su billeterra en un modo de línea sincronizanado, obtén tres monedas Bitcoin Adicionales a cambio. La cantidad de Bitcoin Adicional dentro de su billeterra determina la cantidad de fondos que obtiene como recompensa. Su departamento de desarrollo es un equipo de desarrolladores de blockchain que han estado desarrollando proyectos de blockchain durante aproximadamente una década y media. Cada uno de ellos ha estado haciendo todo lo posible para hacer que la red de Bitcoin Adicional sea lo que es ahora. Los desarrolladores de Bitcoin Adicional continúan apoyando y innovando de forma continua. Una de las ideas que se esconden detrás de la Bitcoin Adicional es equilibrar la inflación y la deflación. Esto ayudará a crear una infraestructura de nodos completamente desatada estable. Los desarrolladores ganan 0.01 o incluso menos por cada transacción en vía de Siba su Bitcoin Adicional sin gastar más en tarifas y comisiones. Una de las direcciones más prometedores en el desarrollo de expertos en criptomonedas es invertir en BGCA. Los beneficios clave incluyen alta velocidad de protección de transacciones. Al ser un análogo técnico del activo digital más caro como Bitcoin, está respaldado por la moneda mundial, el oro y el petróleo. En el costo no pide nada en lo que hay por debajo del precio del Bitcoin. Sirve como una especie de puente entre la moneda virtual y el papel moneda ordinario. Bitcoin Adicional a diferencia de Bitcoin puede cambiar fácilmente por dinero financiero. También puede actuar como instrumento de inversión y como medio. Otra característica distintiva de la Bitcoin Adicional es la posibilidad de obtenerla con estacas y minería. La moneda se genera cada 2 minutos. La moneda virtual tiene 0.0 Bitcoin Adicional, esto solo requiere una biterra de escoterio, un mínimo de 1 BGCA en ella. Cuanto más cantidad de BGCA en la cuenta, mayor cantidad de recomposa. Es importante que ahora BGCA vaya a la criptomoneda de primera prioridad entre los participantes. Lo que habla de su atractivo de inversión, se supone que en 2022, que será un precio y tomará una posición de liderazgo con carteras de inversión de activos criptomonedas. Hablemos ahora de sus características comenzando con el concepto de prueba de apuesta, que se basa en la idea que una persona en particular puede extraer y validar transacciones de bloques dependiendo de cuántas monedas deja. Cuando se crea un nuevo bloque, que de hecho es un nuevo grupo de transacciones válidas se debe realizar, el mecanismo POS es bastante claro y comprensible que debe haber una forma de apoyar el mecanismo de creación de monedas. Hay diferentes tipos de billeteras en la red, un nodo maestro es uno de ellos. Está diseñado para mantener la red estable y segura, necesitarás 10.000 monedas para empezar, estarán cerrados con llave. Siempre debes de decidir si quieres ser recompensado con más monedas que los altavoces normales, convierte en un soporte de nodo maestro. Por lo general, los apostadores reciben dos monedas por bloque, mientras que los propietarios de Masternode son recompensados con tres monedas. Además, los propietarios de Masternode tienen un papel más activo en la votación de varias sugerencias enviadas por los usuarios para convertirse en propietario de un Masternode. Debe tener al menos 10.000 monedas, no los gastas siendo tu propiedad. El hecho de que estén bloqueados significa que le permite mantener su estado de propiedad. Es importante recordar que si elige gastar su dinero, su nodo maestro se detendrá y no recibirá su recompensa. Sobre el de ser propietario de un Masternode es que no tiene que invertir en costosas tarjetas gráficas o procesadores centrales. El dispositivo debe tener al menos 2 GB de memoria operativa y 30 GB de espacio libre. Un procesador de un solo núcleo es una solución perfecta. En otras palabras, puede usar su dispositivo normal. Descarga la última billetera móvil BCCA para tu dispositivo Apple o Android. La Bitcoin adicional se basa en las últimas tecnologías que permiten garantizar el asignamiento seguro de los fondos de datos personales de los usuarios. Necesita una billetera rígida para asegurarse de que sus fondos estén seguros. Facebook admite transacciones administrativas sin comisiones. Simplifica los pagos móviles al permitir a los usuarios enviar fondos de una cuenta a otra. Su dispositivo de bajo como se exige en PayPal. Puede enviar a su contacto una solicitud de bajo. Esto es ampliamente utilizado por personas que venden bienes o proporcionan servicios de bajo, tanto fuera de línea como un línea. Puede almacenar y transferir sus fondos utilizando una billetera que admite una función de pago rápido, seguro, conveniente y sin comisiones para enviar sus monedas. Conoce a los mejores arquitectos de blockchain que son realmente apasionados por crear y implementar las últimas tecnologías y hacer que Bitcoin adicional sea la mejor solución tanto para profesionales como para usuarios comunes. Y también puedes consultar su hoja de ruta para conocer sus planes futuros. También puedes asegurar sus encuentros de Twitter que publican diariamente. De esta manera te mantienes la sociedad con las últimas noticias. Además puedes unirte a su grupo Telegram. Es un equipo completo de alineadores y criadores que siempre en línea ha respondido preguntas y han construido una comunidad increíble. Antes de terminar solo quiero decir que es un asesoramiento financiero. Usted tiene derecho de acceso por prevención y invertir en lo que quiera. Este es el final de esta revisión. Gracias por seguir conmigo. Espero que te veamos en esta revisión. Chao. Chao.